¡Suscríbete! Una gran maniobra del cuadro local en una cancha poseada en muy malas condiciones. Primer gol del partido, 16 minutos. Todo el olfato y el talento de un goleador. Carlos Enrique Saucedo, de primera y de derecha. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la visita le estaba ganando a un Vinterman que intentaba, pero que no podía sacar... ...sacar un... ...para a Jiménez y el otro central que se habían quedado. Saucedo define en 10. Está ganando... ...abrió la cuenta Carlos Saucedo, minuto 16 del primer tiempo. La definición de uno de los arietes del fútbol nacional y goleador del cuadro de Real Potosí. Gol del equipo local 1-0 arriba en Lila. 1-49, otra pelota parada y otra vez aparece la pegada de Gallego. Y esta vez tirando una diagonal de adentro hacia afuera.